¡Quiero un fuerte ruido para Vivi y para Tempo! ¡Tempo, Vivi, Vivi, Tempo, por favor! Eso es un ruido, chicos, que ya hemos calentado, ya estamos en el partido. ¡Un fuerte ruido para Vivi y para Tempo! Ahora sí. Vamos a seguir, chicos, a ver quién empieza. Empieza Tempo, un patrón, seis vueltas. Temática en la pantalla. ¡Como dice! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yeah! ¡Se lo damos en tres! ¡Uno! ¡Check that! Contra todos estos retrasados. ¿Cuántas mafias Urba Ruth te había montado? Porque los mejores siempre ganáis por pactado. Soy como un lobo porque siempre pasáis por el aro. No paso por el aro, te muerdo como una boa. En el ranking de medallas, Isla Samoa. El retrasado no está jodido. Y mucho más si le ha tocado enfrente a Estados Unidos. ¡Yo! Estados Unidos, ¿qué me dicen, maricón? Si siempre te señalo con el dedo corazón. ¡Sí! Es un mal deportista pensando en el bungalow. Porque le jode la cama, pero le falta un condón. ¡Ay! Lo siento, hermano, mejor que tú insistas. Yo fluyo en siempre y tú das la vuelta a la pista. Vivi, que me comas los huevos. No eres olímpico, pero comes del juego. ¡Sí! De hecho, haces cien, pero tienes ego. No sois olímpico, pero pides relevo. ¿Pides relevo? Claro, retrasado. Rapeas y se ha acoplado. Yo me saco el doctorado. En los Juegos Olímpicos tú estás con una manera de no ser abanderado. Pues yo qué sé, me tiré a la mar porque tenía sed. Y tanto nadé que se me quedó en la muela el cien. Ahora todos me recuerdan como el puto Michael Phelps. El Michael Phelps, pues coge un símbolo. Yo te gano a ti si no fueses mi ídolo. ¡Sí! Ten cuidado, la cosa merdalla, porque me llevo el oro si trato de ganar batallas. ¡Ah! No eres el oro, que te quede claro. Tú quisiste el oro y se te cayó de las manos. ¡Sí! Por tu avaricia mucho atrás habías dejado. Voy a ir a los Juegos Olímpicos, complejo de Sergio Ramos. De Sergio Ramos yo no me confundo. Caes al final a lo profundo. Yo busco el hueco en tan solo un puto segundo. Va a llamarme Bibi, el nuevo récord del mundo. ¡Ah! Cállate y no me seas triste. Que tú cuando rapeas siempre me sueltas del lice. Intentaste hacer longitud un día y como te salía mal, tan solo tirabas triples. ¡Última! Recuerda, recuerda, lo suyo es una mierda. Yo he fumado de hierba, estoy lanzando piedras. Estos baloncestos, ¿lo recuerdas? Estados Unidos gana jugando con equipo reserva. ¡Tiempo! Tercera de cuartos. Fuerte ruido para Bibi, para Tempo, que también se lo merecen, ¿no, chicos? Fuerte ruido, fuerte ruido para ellos también. Como no, dar las gracias a todas las competiciones que apoyan el under. Ahora, pues estamos en Gol Battle, pero también hay competiciones como Urban Roosters y como Red Bull, que nos apoyan. Nos apoyamos entre todos y apoyan la cultura y el impulso a nuestros jóvenes. Jurado, lo tenemos. Derecha, Tempo. Izquierda, Bibi. Lo quiero en 3, 2, 1. ¡Se la lleva Bibi! ¡Fuerte ruido para Tempo! Muy bien los dos. Vamos a por la última batalla de cuartos. Gracias.